hola bienvenidos una vez más a este su canal de y soporte el día de hoy les traigo una funcionalidad muy muy padre que se puede agregar a word ahora que tengan que entregar sus trabajos y les pidan referencias pueden meter este veamos cómo funciona le damos doble clic y se abre automáticamente el word ahora muchos dirán esto es un hipervínculo no es un hipervínculo el hipervínculo lo que hace es ligar la cadena de texto a un archivo dentro de su computadora cuando mandan este archivo ese hipervínculo deja de funcionar lo que estamos haciendo aquí no es un hipervínculo es un objeto entonces le damos doble clic y se abre el objeto de hecho se dan cuenta que en la parte superior dice hoja de cálculo en y es en dentro de mi archivo principal que está acá es una hoja de cálculo dentro de él ahora cómo lo vamos a hacer esto es mucho muy sencillo nos vamos a la parte de insertar en la parte superior en insertar nos vamos a en la parte derecha superior objeto le vamos a dar crear desde un nuevo archivo seleccionamos esa pestañita y le damos en la parte de abajo mostrar como un icono le vamos a dar en examinar y vamos a seleccionar nuestro archivo que queremos enlazar en este caso agregamos ese le damos en insertar y luego le damos en aceptar y listo ya quedó aquí nuestro excel y si se dan cuenta primero se abrió en otra página que era diferente a la que estábamos abriendo al principio si le cambio de página y le cierro y le vuelvo a abrir ahora ya va a estar en la página que queremos esto ya nos indica que ya es guardado diferente en difero a nadie es guardado dentro de nuestra computadora espero que les sirva a este esos son muy fáciles de usar así que usen los chicos en sus trabajos recuerden siempre poner en una tabla de contenido para que se vean más profesionales y no se les olvide agregar su biografía bibliografía biografía algo vale chicas nos vemos esto es para ayudarlos nos vemos bye bye